Cuba Información Que en un colegio de Europa recojan juguetes para menores que en otro país tienen dificultad para conseguirlos no parece en principio algo malo. Acompañado de aprendizajes como el desigual reparto de la riqueza en el mundo puede ser incluso una forma de cultivar desde la infancia el valor de la solidaridad. ¿O no? Leemos en el diario Información de la Comunidad Valenciana que una niña de 11 años impulsa en un colegio de Elche, el Loud Newton College, una campaña de recogida de juguetes para menores de La Habana. El diario del Grupo Prensa Ibérica nos explica que la iniciativa partió de la madre de la niña y recoge su vivencia en un viaje a la isla. Cuando estábamos allí, la niña vio cómo venían lugareños y me pedían hasta la ropa que llevaba puesta ella. Una experiencia, redondeaba el diario, que si ya es impactante para un adulto, a alguien de 11 años puede marcarle de por vida. El texto añadía un toque de actualidad informativa. El adiós a Fidel Castro no parece que vaya a cambiar la situación en Cuba de un día para otro. Entre otras cosas, la pobreza. Analicemos ahora qué hay detrás de este acto de supuesta solidaridad. En un exclusivo colegio privado de Europa, una familia que paga cerca de 10.000 euros al año por la educación de su hija, consigue que el diario local de referencia dedique un reportaje completo a su recogida de juguetes. Y no con destino a cualquier país del tercer mundo, sino a Cuba. No hay nada malo, desde luego, en entregar juguetes a menores de un hospital oncológico de La Habana, ni de Tegucigalpa o de Madrid. Lo retorcido es que la pobreza que puede marcarle de por vida a una niña de Europa sea la de Cuba, el país con los estándares más altos en derechos de la infancia de su región. Apenas unos datos. Según UNICEF, Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa, la misma que padecen la mitad de menores de 5 años de Guatemala y que en Colombia mata a un menor cada 33 horas. En Cuba no existen niñas y niños de la calle, o cifras significativas de trabajo infantil, mientras en México trabajan 3.600.000 menores. Ya que el diario nos informa sobre la escasez en Cuba, ¿por qué no introduce el contexto necesario para entenderla? Y sobre todo, para compararla. Meses atrás, un reportaje en este mismo medio abordaba otra acción caritativa, esta vez en Honduras. Leyendo ambos textos, llegamos a la conclusión de que niños y niñas de Cuba y Honduras tienen los mismos problemas, los mismos derechos y son igual de pobres. Y nada más lejos de la realidad. Y es que el objetivo del diario Información es otro bien distinto al de informar. Es impactar en los lectores vendiendo una pobreza exótica sin causas explicables y, de paso, hacer un alegato propagandístico de una solidaridad de ricos que lavan su mala conciencia enviando unos cuantos juguetes a Cuba. El ímpetu y valentía de esta niña, leemos como conclusión en el reportaje, la van a convertir en una auténtica cooperante internacional con solo 11 años. Para seguir conociendo otras iniciativas similares, no se pierdan otros reportajes en este diario, como Parques Empresariales Solidarios y, sobre todo, la solidaridad de Carmen Lomana.